Estas y otras consideraciones fueron analizadas durante una reunión virtual, en la que se analizaron aspectos relacionados con propuestas para buscar que en la nueva legislación deportiva se contemple la inclusión del periodismo especializado en el Sistema Nacional del Deporte. Pero creo que hoy el Ministerio del Deporte, en cabeza del doctor Ernesto Lucena, con la vocera que él ha designado, que es la doctora Lina Barrera, nos va a permitir que la prensa deportiva tenga un espacio en el Sistema Nacional del Deporte, como lo tienen los atletas, como lo tiene la dirigencia, los entrenadores que ya hacen camino y el periodismo deportivo que ha sido fundamental. Una comisión de expertos en periodismo y derecho avanza en la elaboración y ajuste de la propuesta formal que será entregada al Ministerio del Deporte para luego ser presentada al Congreso. Eso beneficiaría enormemente a todo el periodismo deportivo porque vamos a contar con recursos de la nación y como tal, lógicamente tiene que haber una veuría, una fiscalización por parte del Ministerio del Deporte hacia todos los actores que pertenezcamos al Sistema Nacional del Deporte. Para nadie es un secreto que la comunicación y el periodismo son herramientas fundamentales para hacer ver a la sociedad que el deporte es esencial en la educación, la salud y el desarrollo social de la humanidad. Además, es inobjetable que la difusión de lo que ocurre en torno a nuestros deportistas es vital para que el país continúe ascendiendo en el concierto internacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!